Ricardo Gareca fue presentado como nuevo entrenador de la selección chilena, el Tigre se mostró emocionado de enfrentar por primera vez a la selección peruana como DT de la Roja en la próxima Copa América. Bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos hoy con mucha más información deportiva en gol viral, iniciamos. Ricardo Gareca fue anunciado y presentado oficialmente este jueves como nuevo director técnico de Chile con el objetivo final de devolver a la Roja a una nueva Copa del Mundo tras 12 años sin asistir a la fiesta máxima del fútbol de selecciones nacional. En la conferencia de prensa de presentación, le mencionaron que los primeros partidos que tendrá al mando del combinado Mapocho será ante Francia, Amistoso, Perú y Argentina, Copa América 2024. Sobre eso, el Tigre fue contundente y aseguró que esos partidos de debut son los ideales para él en su nueva etapa. Son los debuts ideales, por supuesto uno le tiene respeto a las selecciones que se han mencionado, Francia, Perú y Argentina, pero hay que estar unidos y el sentido de la responsabilidad, declaró en conferencia de prensa. Gareca considera los Chile vs Perú como partidos especiales. Gareca ahora es estratega de Chile, pero entre 2015 y 2022 dirigió a la selección peruana, acérrimo rival del país sureño. Por ello conoce muy bien de la rivalidad entre ambos países y dejó en claro que los clásicos del Pacífico son partidos especiales y que será un gran desafío estar a partir de ahora en la Roja. Siempre son partidos especiales, es clásico, que la gente lo vive diferente. Hoy en día tengo la oportunidad de estar en la selección, de haberla enfrentado muchas veces, de la importancia y dimensión que ha agarrado Chile. Siempre ha sido una selección difícil, estar al frente es un desafío muy importante, declaró. Yo creo que es algo generalizado de todos, es todo lo que significa una selección, la entrega que hay que tener dentro del campo de juego y que siempre tuvo Chile. Si hay algo que siempre lo distinguía Chile es su actitud, la actitud que uno veía enfrentar a Chile, por eso te decía que lo padecí mucho durante muchos años, enfrentar, yo creo que no solamente yo, sino todos los técnicos que hemos enfrentado a Chile, padecíamos siempre esa entrega que excede a lo futbolístico, viste, la clase o la categoría del jugador chileno, sino más que nada ver y que la gente pueda distinguir un equipo que deja todo. Entonces yo creo que eso nos va a dar tranquilidad a todo, a mí me parece que en ese aspecto la gente, por supuesto que siempre quiere ganar y todos queremos ganar, pero ver algo de eso es algo que a la gente por lo menos lo llena o le llena el espíritu, ¿no? Escuchamos en el video cuando decía que el equipo de fútbol tenía que ser como una familia. ¿Cómo se logra eso? Porque además, claro, uno mira su carrera, cuatro años en Vélez, ocho años en Perú, donde la gente hoy día, la prensa peruana, la cantidad de cariño, respeto hacia el trabajo que hicieron ustedes en ese periodo increíble. ¿Cómo se logra que estos jugadores, que estamos rodeados de estos jugadores, que algunos hablan distintos idiomas, son de distintas generaciones, se unan y puedan ser una familia? No, yo creo que ellos son una familia porque todos, o sea, entendemos la gran responsabilidad que hay por delante, ¿no? Representar a un país, representar a un país es de una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, y la categoría de los jugadores que hay, o sea, Chile es una selección de enorme categoría en sus jugadores, que ya lo han demostrado, que lo siguen demostrando y muchachos que seguramente, ¿viste? Tendrán muchas ganas de demostrar. Entonces, yo creo que partiendo de esa base, partiendo del material que hay, me parece que, o sea, tenemos y está la posibilidad de poder volver a insertarnos nuevamente en el rumbo que todo el mundo quiere, ¿no? Yo imagino cuando ustedes eran futbolistas, director técnico, uno soñaba con el debut, ¿verdad? Se imaginaba el debut, cómo iba a ser. El debut será contra Francia, era amistoso. Copa América contra Perú y después eliminatoria contra Argentina. O sea, de debut, estamos hablando emocionalmente, me imagino que debe ser increíble. Es el debut ideal. ¿Es el debut ideal? Es el debut ideal. Y sí, porque, bueno, son los grandes desafíos. Entonces, por supuesto que uno le tiene un gran respeto a todas las elecciones que nombraste, pero es lo que uno ambiciona, es lo que uno quiere. Para eso uno trabaja, ¿no? Para enfrentarse a los mejores. Así que, y para enfrentar toda clase de situación. Para eso es necesario estar y para eso es necesario estar unido, para eso es necesario tener ese sentido de responsabilidad que uno tiene al estar al frente de semejante selección como es la chilena. Ricardo, yo hoy día leía la prensa peruana y había medios que decían que Chile ya estaba clasificado al Mundial por el solo hecho de que fueras tú el técnico de la selección. ¿Qué te dicen tus amigos, tu familia, la gente que dejaron en Perú, los amigos en Argentina de que hayas tomado esta selección? No, como dije, están contentos, están contentos, bueno, la gente de Perú, le agradezco, solamente tengo palabras de agradecimiento, por supuesto, por el trato que he recibido, pero esencialmente todo el mundo está contento y sabe de la gran responsabilidad que tengo y de la categoría de la selección, ¿no? O sea, nadie puede dudar de la categoría de la selección. Entonces, es una selección muy importante. Independientemente de la situación que le ha tocado vivir los últimos tiempos, nadie puede dejar de desconocer de la importancia de la selección. Eso es lo que me moviliza más que nada, ¿no? El desafío, me imagino, como fue ese momento contra Perú, o sea, con Perú, digamos, que tomó una selección que estaba de la medianía hacia abajo y que le sacan rendimiento llegando a un mundial, ganando el primer partido en la historia de un mundial para Perú y además metiéndose en esa final de Copa América. Cuando ustedes, como cuerpo técnico, asumen este desafío, ¿se ponen objetivos, se ponen metas así de tangibles, como por ejemplo que Chile esté en el mundial del 2026? Bueno, nosotros tenemos metas, ya hablé con el presidente, con toda la gente, la meta, a mí lo único que me interesa esencialmente es lo que buscamos todos, estar en un mundial, pero eso se construye, ¿viste? O sea, se construye, yo creo que eso es lo más importante de todo, que a partir de ahora podamos empezar a estar alineados, por eso es tan importante estar unidos, por eso es tan importante que podamos, jugadores dentro del campo de juego, dirigencia, gente, público, todo lo que estamos, el periodismo, inclusive, más allá de que la crítica, más allá de que tenemos que aceptar que hay un análisis, hay una crítica, que por supuesto es permanente y que así debe ocurrir, pero ¿por qué? Porque es algo que vivimos de esto, trabajamos de esto y sabemos que así como que está el elogio, está la crítica. Entonces, forma parte nuestra permanentemente, entonces tenemos que saber convivir con todo eso, pero sabemos positivamente que todos queremos un mismo objetivo, que es el mundial, entonces hay que construirlo, hay que empezar a construirlo, o sea, no va a ser una tarea fácil, por supuesto, nada es fácil en el fútbol, pero sí, yo creo que tenemos las condiciones y las oportunidades como para poder hacerlo. Y en ese sentido, ¿cómo analiza el panorama de las eliminatorias? Con un Brasil que, por ejemplo, no le fue tan bien como uno esperaba o acostumbra ver de Brasil, con un Uruguay que juega muy buen fútbol, con otras selecciones que han sido más sorpresas, como Venezuela, por ejemplo, ¿cómo se ve el panorama sudamericano? ¿Ha cambiado? No, las selecciones, o sea, todo lo que es las eliminatorias, bien difícil, bien complicado, pero lo más importante de todo es hacia dónde queremos ir nosotros, eso es fundamental, qué es lo que piensa, me interesa fundamentalmente qué es lo que piensa el jugador chileno de ellos mismos, he tenido la posibilidad de poder estar con un técnico que ya lo he visitado varias veces, porque Manuel Pellerini es un técnico que forma parte de aquellos técnicos que uno tiene en la mira por lo que ofrece dentro del campo de juego, tengo una enorme amistad con el ayudante de campo, con el flaco Cousilla, y Manuel, dentro de las cosas que me dijo, que tiene que ver también con esto, una de las cosas que me dijo que fue algo muy importante es que el chileno no se cree menos que nadie, y eso es algo, sin lugar a duda, viniendo de él, que es una voz autorizada, es algo que moviliza, es algo que lo tomo muy en cuenta, es algo que es muy importante en el momento, porque habla de un jugador, de una característica de persona o de jugador, que sabe que uno puede contar con él, entonces es algo que me interesa, y bueno, sabiendo que los partidos son difíciles, complicados y todo, creemos que nosotros somos complicados también para los demás, o sea, entonces es cuestión de prepararnos y de tratar de estar lo más enfocado posible. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así terminamos con la edición futbolera del día, así culminamos con la información del día, comenta sobre Ricardo Gareca en Chile, que te estaremos leyendo, nos vemos muy pronto.